Ya sé que es tarde para esta confesión Ya sé que el tiempo no me ha dado la razón Sé que ya no hay vuelta atrás Sé que dices que te vas Dame un segundo Aunque sea por la mitad Si me das un minuto No te pido nada más Dame la oportunidad De pausar aquí la historia Nuestro cuento así no puede terminar Amor Dame esta noche Quiero darte en cada roce Una razón para volverlo a intentar Amor Dame esta noche Que no ves que necesito Tu calor Ya sé que es tarde Ya quizás será mejor Que te suelte la mano Aunque puede ser peor Si después de tanto amar Se termina así la historia Nuestro cuento se merece otro final Amor Dame esta noche Quiero darte en cada roce Una razón para volverlo a intentar Amor 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 Dame esta noche Que no ves que necesito De tu calor Ya no lo creces más Y quédate esta noche Solo esta vez y ya Perdona mis errores Oh Que en la mañana Mientras duermas Quiero perderme en tu belleza Amor Amor Dame esta noche Quiero darte en cada roce Una razón para volverlo a intentar Amor 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 Dame esta noche Que no ves que necesito Tu calor Amor Dame esta noche Regreso Regreso al paraíso De nuestro amor 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 Gracias.